Aquí estoy ya sentada con Ana María Rossi, diseñadora de Deprati, nos acompaña, pues nos trae una propuesta muy interesante, pues Ana María, es temporada, estamos buscando que ponernos para lucir lindas y lindos porque también hay caballeros en el desfile. Así es. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Esta temporada de playa, Deprati tiene una propuesta súper rica de estampados, de colores, de siluetas. Ahí estamos viendo, mira. Sí, ella usa un pantalón de baño entero, color coral, con una salida de baño. La encuentras en diferentes colores la salida de baño para que tú puedas hacer tu combinación exactamente. Claro, qué lindo, qué buenas opciones porque sí, a veces solamente encontramos de un solo color y qué bueno que tengan opciones porque tenemos a veces varios trajes de baño que queremos darle una combinación. Pero el que estamos viendo yo creo que es un color también que se adapta a muchos colores, es combinable. Exactamente, te lo puedes poner con cualquier pantalón de baño. Y lo importante de recalcar también es el accesorio. Claro, es tan lindo. Es tener carteras, playeras con mucho color si tienes alguna salida de baño un poquito más sobrio o de color más neutro. Y me gusta también, bueno, que en la temporada se aprovecha estas fibras naturales, ¿no? Ahí estamos en la cartera justamente de fibras naturales. Exactamente. Que está acorde a la temporada y siempre es bueno tener una carterita para que ahí guardes tus cositas y bueno, definitivamente si queda bien con todo el auto y perfecto también. Perfecto, así es. Y bueno, además de frente también tiene gafas, tiene collares, tiene zapatos. Sí, encuentras todos los complementos para playa, te cuento. Hemos implementado en todas nuestras tiendas un córner de playa. Entonces cuando tú vayas a la tienda puedes encontrar todo en ese lugar, todos los complementos y todos los accesorios. Excelente. Y para los chicos también, pues, siguen de moda las bermudas, ¿no? Sí, los board shorts, este, estampados con degrades de colores, de rayas, este, para que tengan un aire también un poquito más surf. Con camisetas de estampados de palmeras, de atardeceres, este, con colores cálidos y muchos degrades. Lindo, me encanta esa opción y bueno, a los chicos les, les, los veo mucho con ese tipo de pantalones cortos porque son tan cómodos para ellos, para movilizarse de un lado a otro y bueno, pueden estar en la playa, como pueden irse, no sé, al centro comercial, a tomarse un calado. Exacto, es una prenda que usas para la playa como pantalón de baño y después si quieres salir, igual es un material que se seca muy rápido. Eso es importante, cuéntanos un poco la textura de este material. Mira, este. Es fácil de secar. Sí, este, es un material que se moja, este, un tipo de tela que se moja y como tú decías, lo usas para bañarte y después se seca tan rápido que lo usan hasta pantalón para salir en la playa. Excelente, eso es lo mejor. Yo creo que esas son las compras inteligentes que hay que hacer, que nos permitan utilizarla en varias situaciones. Ahí tenemos más accesorios y tenemos otra opción ya con un shortcito, también válido para esta época, ¿no? Sí, es un short de jean, este, con un combinado estampado tropical, este, está muy de moda todo lo que son estampados tropicales, de palmeras, de flores. En la parte de los bolsillos, divinos. Sí, y lo hemos combinado con un top amarrado y con un chaleco o una salidita con flecos para que le dé un aire como más bohemio y el accesorio también, este, del sombrero y el collar así con colores, este, lo hace súper playero. Lindo, me encanta todo, cómo lo has armado, está divino, el sombrero sobre todo, que además que es un accesorio, también te ayuda a cubrir el sol, pues, en la playa, ¿no? Claro, por supuesto. Lindo, me encanta todo lo que nos has traído. En cuanto a zapatos, también vemos opciones, pero muéstrame, háblame primero de, ahí están los zapatos, divinos también, ¿no? Plataformas. Sí, mira, este, para la mujer que quiera igual lucir un poquito más glamurosa y que no, y que le gusten igual los tacos y estar un poco más, más elegante. Más estilizada también, ¿no? Exactamente, para la playa es excelente el uso de la plataforma, así como, como la estamos viendo. Lindo. Este, en colores tierra, colores cálidos, eso es lo que más se recomienda para que esté en la onda más playera. Y los vestidos largos, pues, ahora realmente es una tendencia, yo veo muchas mujeres con vestido largo, no solamente en la playa, también en la ciudad, y el que estamos viendo, pues, es un azul que también está de moda y la combinación que le has hecho con la cartera también, ¿no? Sí, este, digamos que este look, este, está armado un poco más para la mujer que va a la playa y después tiene algún evento o alguna fiesta o algún master. Que nunca falta, ¿no? Exactamente, te pones el vestido largo que igual está hecho con un material que se puede mojar sin problema, o sea, así puedes salir vestida a la playa y después irte a alguna fiesta. Ay, qué bueno, eso es lo más práctico, porque así no estamos pensando, uy, es que se me mojó, me tengo que ir a cambiar, no, ya está rápido y no pasa nada. Ahí tenemos otra opción, este, este, este muchacho está guapísimo, cuéntame qué has traído. A ver, mira, él tiene una bermuda, este, de algodón, de telé de gabardina, este, es un print de rayitas, este, para que tenga un look un poco más náutico. Claro. Y, este, también como te comentaba, este, estampados de palmeras, de atardeceres. Esos zapatos también lindos, ¿no? Sí, sí. ¿Esos son los zapatos que deberían usar los caballeros con ese tipo de... Sí, digamos que en todo lo que es accesorios para caballeros también se está usando mucho el color. Entonces, por ejemplo, aquí hemos combinado una prenda súper clásica, como es un bermuda, de rayas, este, náutico, con un acento de color en la camiseta y en los accesorios. Es menta, ¿no? Sí, color menta. Mira, sí, ahí, ahí, yo creo que, bueno, ya estamos un poco olvidándonos de que los hombres antes solo usaban ciertos colores, ahora ya... No, el hombre como la mujer, este, le gusta ahora vestirse con color. Sí, sí, ya se rompió ese esquema tradicional. Ahí tenemos más, más faldas vaporosas y largas. Digamos que las siluetas para esa temporada son siluetas así, súper cómodas, ligeras, este, antes vimos el ejemplo del vestido con una silueta parecida y este ejemplo es más para quien quiera vestirse con dos piezas. Es un prop top, este, súper ligero también con un estampado tropical de florcitas y como te he comentado, el acento de color azul, este, en el sí, que también está súper de moda. Qué lindo, la verdad es que me ha gustado todo lo que nos has traído, estoy segura que en casa también, pues, nuestras amigas, nuestros amigos también ya están escogiendo cuál será el más idóneo para utilizar en esta temporada. Ya saben, todo eso lo pueden conseguir en The Pratty, ahí está su stand o su lugar de playa justamente, ¿no? Exactamente, tenemos nuestro corner de playa en todas las tiendas de The Pratty para que vengan a visitar. Chéverísimo, gracias Ana María por acompañarnos en esta tarde, gracias a los chicos también y vamos a ir a un corte comercial, ratonamos con más aquí en The Modelo de Esperanza.